Tras tomar conocimiento de la necesidad por la que atraviesa el comedor popular Estalita García García, los que se pusieron de pie para brindar apoyo fueron los efectivos policiales de la Comisaría de la Banda de Xilcayo, los mismos que llegaron hasta Ciudad Satélite llevando artículos de primera necesidad y así se continúe con la preparación de almuerzos para personas de escasos recursos económicos. El día de hoy nos hemos constituido acá al comedor popular solidario dedicado en el sector satélite para hacer entrega de algunos productos y víveres de primera necesidad acá a la representante, la presidenta del comedor, para que de una u otra manera podamos apoyar o colaborar con un granito de arena en el noble gesto que ellos realizan. Este pequeño aporte lo venimos realizando hace dos días con la totalidad del personal de la Comisaría de la Banda de Xilcayo, quienes de manera solidaria y desinteresada han visto por conveniente apoyar este noble gesto y el día de hoy se ha concretado este apoyo. Entonces recordemos que la Policía Nacional de Perú está conformada por personas que son tan igual que cualquier ciudadano, tenemos sentimientos, tenemos ese espíritu de colaboración hacia las personas que están necesitadas, entonces en ese sentido nosotros siempre estamos predispuestos a poder apoyar a las personas que más nos necesitan. Explicó de qué manera se organizaron para lograr la donación de productos, logrando reunir una buena cantidad que ayudará mucho a este grupo de madres de familia y a los beneficiarios del comedor popular. Nos hemos reunido con la totalidad del personal policial, se les ha explicado el motivo de la colaboración que vamos a dar con productos de primera necesidad y todo el personal ha estado totalmente de acuerdo para poder desarrollar este noble gesto. Entonces, como les digo anteriormente, somos personas, los miembros de la Policía Nacional de Perú, que sentimos y tenemos nuestro lado humano, tenemos nuestro lado solidario y qué más aún de apoyar a las personas que más lo necesitan. Son básicamente productos de primera necesidad, ¿no? Alimentos para... Son alimentos de primera necesidad, tenemos por ejemplo fideos, tenemos aceite, arroz, azúcar, atún, entonces son productos que les va a ayudar acá a los miembros del comedor popular a poder preparar alimentos para las personas más necesitadas. Pero no es la primera vez que la comisaría entrega apoyos de este tipo, ¿no? Nosotros como comisaría, como Policía Nacional de Perú, venimos realizando siempre actividades solidarias en pro y en bienestar de las personas y es un gesto, creo, un gesto bonito que va a dejar también una buena impresión de la ciudadanía hacia su policía para que tengan conocimiento de que la policía no solamente es un ente represor, ¿no? Porque muchas veces las personas pueden ver de mala manera a la policía, pero no, ¿eh? Con estos tipos de actos damos a entender a la ciudadanía que nosotros somos también una institución que se pone al servicio de la ciudadanía, una institución que se encuentra comprometida con la población y mucho más todavía con las personas de escasos recursos económicos. Por su parte, la vicepresidenta de este comedor popular agradeció el apoyo de la Policía Nacional. Siente en tranquilidad al contar con los productos para ofrecer alimentos a personas de escasos recursos económicos. ¿Cómo se siente con el apoyo, señora? Agradeciendo a personas que de verasmente necesitan. ¿Cuántas personas se están beneficiando con el comedor popular? Joven, este, se están beneficiando de 30. Estamos, estamos atendiendo a ancianos, a discapacitados, a enfermos. Les estamos dando esto, con esta ayuda que nos están dando, joven, yo me siento más bien contenta, agradecida de la Policía Nacional. De esta entrega también participó el superfecto de la banda de Xilcayo, quien dio cuenta al comisario de esta situación.